Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña precisamente del capítulo 4 de Maliuponi, precisamente que empieza como todos sabemos con el episodio de Bradley Bustock y bueno, como curiosidad en cuanto a este festival ficticio Maliuponi, recordemos que Bradley Bustock es precisamente una parodia al icónico festival de rock que se hizo una sola vez en la historia precisamente que se hizo en Estados Unidos llamado Bustock precisamente y bueno, y además yo quiero decirles que todos los episodios del capítulo 4 de Maliuponi Deja Tu Marca lo he visto todos a través de la plataforma Netflix, yo tengo acá en mi casa esa misma plataforma la tengo esa plataforma streaming la tengo en mi casa, en mi televisor y además quería decirles que me encantó demasiado este capítulo de Maliuponi este capítulo 4 Maliuponi, Make You Mark, o sea Deja Tu Marca como se le conoce tanto acá en Hispanoamérica como en España y bueno, y además recordemos que la serie ya terminará con el capítulo 5 que se estrenará por ahí por noviembre, septiembre, noviembre, bueno, algo así precisamente, bueno, ahora a continuación vamos a revisar estos capítulos bueno, como sabemos, el primer capítulo que como yo ya dije se llama Bradley Bustock como sabemos, Pipe Petals quiere organizar una fiesta de música precisamente en los campos Lumi Bloom pero Easy le advierte a todos que los ruidos fuertes pueden atraer a unas problemáticas criaturas llamadas Truggles que se le conocen como Troneques en Hispanoamérica y bueno y también esta remodelación superior porque aquí los protagonistas los cinco protagonistas, o sea, Sunny, Heish, Icy, Pipe y Saip quieren renovar el antiguo edificio de Canterlogic y además Zip y en ese momento Zip intenta descifrar un mensaje críptico precisamente de Tolex Parkle quien fuera la protagonista de Maliuponi, la magia y la amistad y también de Maliuponi Equestria Girls precisamente y bueno, cabe mencionar que esta es la primera vez que dos generaciones de Maliuponi ocurren en el mismo universo algo que es novedoso para la franquicia como yo ya dije en varias ocasiones y bueno, y también están los juegos de Jinxie bueno, como hacemos cuando la reina Haven pospone el branch tanto Zip como Pipe, sospecha lo peor Heish compite en Forest Crater Field Day pero le cuesta entender el reglamento de este juego y bueno y además está lado soleado arriba bueno, como hacemos, Opaline le da un castigo a Misty por no robar el fuego de dragón luego tanto Heish como Sunny inician la gran inauguración de Canterlog Studios presentando un programa de cocina y bueno y es precisamente como un programa de tele este Canterlog Studios es como un canal de televisión precisamente que hace los main five de esta, o sea, los protagonistas de la G5 y bueno y además está el baile de la mascarada bueno, como hacemos, es el baile de disfraz precisamente en Zephyr Hires o sea, alto de Zephyr o como se le conoce tanto en Hispanoamérica como en, tanto en Hispanoamérica como en España y bueno, cuando Misty se escapa de la guarida de Opaline los ponis la llevan precisamente a la fiesta y bueno y también está un pequeño caballo bueno, en la mañana en su gran anuncio Pipe termina enferma y bueno, y como dice aquí la pregunta aquí, van a poder sus cuatro mejores amigas sus cuatro mejores amigos cuidarla hasta que se recupere hasta que recupere la salud a tiempo para superar otra misión en vivo y bueno y además falta la marca bueno, como sabemos Sparky precisamente está en problema porque la secuestró Misty con Opaline y bueno y los main five tienen que unir fuerzas con Misty para luchar contra la malvada Opaline y evitar que capture el Dragonfire si pueden confiar en Misty y bueno, y este es mi capítulo favorito este último capítulo es mi capítulo favorito de todo Malio Pony deja tu marca y bueno y los próximos capítulos los últimos del 5 y el 6 se van a lanzar el 18 de septiembre y el 23 de noviembre respectivamente y bueno y cabe mencionar que esta serie ya no ya no va a seguir más ya no va a seguir más precisamente esta serie ya no va a seguir más lanzando nuevos capítulos porque se canceló y bueno y además y además me encantó demasiado esta serie de Malio Pony Make You Mark o sea deja tu marca y además espero con ansias los próximos capítulos 5 y 6 o sea los últimos porque como todos sabemos esta serie ya fue cancelada no se va a hacer y bueno así que la espero con mucha ansia espero con mucha ansia como yo ya dije los últimos capítulos de Malio Pony deja tu marca y bueno y con esto finalmente doy por finalizado esta reseña adiós camifuera chao 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 chao